Hola, me llamo Alejandro Herrada, soy director de arte y artista 3D. Soy el fundador de AH Studio, un estudio donde nos encanta hacer comunicación para productos, identidad visual, packaging y por supuesto, diseño 3D. He tenido la oportunidad de trabajar con clientes como Hatsu, Nivea, Asep y Mineral Water, Neon Glazes, agencias y estudios alrededor del mundo que me han permitido divertirme con sus marcas. Cuando estaba muy pequeño, descubrí mi gusto por las formas y los materiales en la plastilina y el armóteo. Cuando crecí, decidí estudiar diseño gráfico y después tuve la oportunidad de hacer escuela en agencias de publicidad, estudios de diseño y postproductoras. Pero me di cuenta que realmente no era lo que quería. Con esto en mente, fundé AH Studio, con el propósito de darme la oportunidad de volver a buscar esas formas y mezclas que me atrapaban. Encontrar belleza en los objetos que para otros son comunes y corrientes es el mayor descubrimiento para mí. Aunque muchas personas ven los productos sin gran potencial, yo encuentro en ellos la oportunidad para divertirme y crear escenas. En este curso de Domestika aprenderás a crear un CD en 3D para productos y cómo aplicarlo a los diferentes medios, como escaparates, diseños de interiores y piezas de comunicación. Les mostraré el paso a paso del proceso, desde cómo interpretar el brief, crear un mood board y modelar un producto en 3D. Como proyecto final, desarrollaremos diferentes elementos y un producto en 3D, para después formar una composición y crear nuestro set listo para mostrárselo al cliente. Comenzaré contándote quién soy, cuáles son mis influencias y mis referentes. Después analizaremos el brief del cliente, construiremos un mood board de dirección de arte y bocetaremos nuestra idea. Tomaremos las medidas y las fotografías para modelar nuestro producto en 3D. Para después aplicar nuestros materiales y realizar el render. Después les daré algunos tips y recomendaciones para la imagen final. Modelaremos nuestros elementos, luego aplicaremos materiales y les daré algunos tips para su render. Crearemos una pieza adicional con el material que ya tenemos. Y finalmente, crearemos un documento de sustentación para presentarlo a nuestro cliente. Para este curso necesitarás conocimientos básicos en Cinema 4D, Illustrator y Photoshop. Un ordenador con un buen motor de render. En este caso, utilizaré Octane Render. Una cámara digital o la cámara de tu teléfono móvil. Un calibrador, una regla, cartulina y lápices. Pero, sobre todo, muchas ganas de aprender. Este curso va dirigido a diseñadores, alumnos, profesores o cualquier persona que desee crear un set en 3D para producto. Con este curso te invito a convertir productos corrientes en escenas extraordinarias.